¡Suscríbete al canal! King 1 Esto es un cuchillo de supervivencia como vemos tiene sujeción para el ceñidor o para el cinturón funda rígida un soporte para el tirachina 6 metros de cuerda y debajo de la cuerda una piedra para afilar el cuchillo más curiosidad de nuestro cuchillo como veis es un cuchillo blanco al cogerlo se le nota pesado está bastante afilado tiene muy buena sierra un buen encordado también para sancatarle a la muñeca y en la empuñadura vemos que también tiene una goma para impermeabilizar el interior y en el tapón vemos que tiene una brújula para no perderlo dentro de la empuñadura encontraremos este tubo de esta carcasa dentro de esta carcasa encontraremos papel un lapicero hilo para coser fósforos fósforos y un papelito para encenderlos hilo de pescar una aguja para coser un par de anzuelos de montaje rápido un par de 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 plomos un bisturí un invertible y unas pequeñas pinzas por lo que pueda suceder como os he dicho está fabricado en acero inoxidable 440 y si seguimos con la funda podemos ver aquí otro cordón y un blister nada más extraer el blister nos encontramos el tirachinas se montaron en la goma por un lado y por el otro el lo que sujetaría la piedra o el plomo que utilicemos luego por el otro encontraríamos otro cuchillo que ahora os lo explico y un espejo para mirarnos o para hacer señal y ya que la naturaleza no es muy normal encontrar algo con lo que poder verse este otro cuchillo que encontramos dentro es un desollador no sirve no sirve tanto para como para pelar como para trabajo fino o con este engarce que tiene aquí para cortar cabos cortar cuerda cortar cordones no sirve para muchas cosas si nos fijamos vemos que tiene tres agujeritos esto sería para fijar fijarlo a a a una rama a un bambú o algo largo y con cordón hacer una pequeña lanza pues aquí tenéis amigos manejable muy útil y bastante largo todo lo que necesitaréis con un un poco más para para los que nos guste la naturaleza y el campo combat king 1 a un precio muy asequible en machetes y navajas.com espero que les haya gustado el vídeo un saludo y hasta la próxima